Hoy te daré un breve resumen de todo lo que presentó Samsung en el CES. Empecemos con el producto que más llamó mi atención y es el Samsung Freestyle, que es un proyector que te permitirá visualizar imágenes hasta 1080p de calidad. Este proyector tendrá la capacidad de adaptarse a cualquier pared que tengas en tu casa, y además lo podrás controlar con tu voz. Una de las ventajas es que lo podrás recargar y no tendrá que estar conectado todo el tiempo a la corriente, y podrá proyectar una pantalla desde 30 pulgadas hasta 100 pulgadas. Su precio inicia desde los $899. Otro de los productos es el Samsung Odyssey Arc, que es un monitor de 55 pulgadas curvo. La novedad más grande de este monitor es que lo podrá derrotar en modo vertical u horizontal, y se espera que venga con tasa de refresco de 120 Hz. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos productos? Si quieres saber muchísimo más de todo lo que está pasando en el CES, dale a seguir para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!